¿Cómo andás? En el video de hoy te llevamos en un viaje directo a los 80. A principios de los 80 surgió una tendencia que iban a aplicar todos los guitarristas de la época, así los más reconocidos como Van Halen, Lucather, Landau, Steve Stevens y muchos más. ¿Cuál fue esta tendencia? Todos querían utilizar sonido en estéreo. ¿Por qué pasaba esto? Obviamente porque iban a los mejores estudios del mundo a grabar sus discos y las guitarras, en términos generales, estaban en estéreo. Les encantaba el sonido y después se querían llevar este audio espectacular para sus shows en vivo. Esto que obviamente suena como algo bastante simple hoy en día, en ese entonces era bastante complejo. ¿Cómo haríamos esto del sonido estéreo hoy en día? Muy simple, podemos agarrar un preamplificador, lo conectamos a un multi-efecto que tenga salida estéreo, esta salida alimenta una potencia estéreo, de ahí vamos a dos cajas por lo menos, tenemos sonido estéreo sin ningún problema. ¿Cuál era la historia al principio de los 80? Que no había preamplificadores ni potencias estéreo para guitarristas. Y entonces vos me podrás decir, ¿y por qué directamente no armaban un sonido estéreo con dos amplificadores? Lo cual también obviamente suena lógico. El tema es que para armar un estéreo con dos amplificadores lo que tenés que hacer es enviar el send del loop de efectos de tu amplificador principal al input del multi-efectos y luego las dos salidas, es decir, las salidas en estéreo de ese multi-efectos, van a ir una al return del loop de efectos de ese amplificador principal y la otra al return de un segundo amplificador, que idealmente tiene que ser misma marca, mismo modelo, para así tener el lado derecho de los efectos. Luego te conectas mínimo a dos cajas y ¡voilá! tenés sonido en estéreo. ¿Cuál era el problema al principio de los 80? Que casi ningún amplificador, para no decir ningún amplificador, tenía loop de efectos. Con lo cual, todas estas tipos de conexiones eran directamente imposibles. Por suerte en ese entonces había genios como Bob Bradshaw y similares, los cuales se ocupaban de armar sistemas para estos guitarristas y encontraron la solución a este problema. Brevemente, la solución era, íbamos a usar los cabezales que estaban usando estos guitarristas, de ahí lo íbamos a conectar a un loadbox, que lo que te permite es conectar el cabezal valvular a esta caja, que sirve de carga, con lo cual no es necesario que te conectes a una caja, a un parlante real. Además, este loadbox te va a dar una señal de línea. Esta señal de línea lleva todo el sonido del amplificador, es decir, el sonido de la etapa de preamplificación y de la etapa de potencia, todo el sonido valvular va en esa señal de línea que alimenta un procesador multi-efectos y de ahí la salida estéreo, como no había potencias estéreo para guitarristas, la enviaban a potencias de audio profesional, generalmente eran potencias de sonido planas. De esta forma alimentaban dos cajas o más y tenían el sonido el estéreo. ¿Por qué no era importante que fuesen potencias planas, potencias de sonido y no que fuesen potencias para guitarristas valvulares? Porque, como ya te dije, la señal de línea que salía del loadbox ya traía todo el sonido valvular del amplificador, con lo cual, de lo único que se encargaba la potencia, era de alimentar las cajas por las cuales iban a sonar estos guitarristas. A los fines de este video, lo que voy a hacer, como no tengo un amplificador que no tenga loop de efectos, es voy a utilizar mi Colossus de KSR. De ahí voy a tomar la salida que va a la caja y, en vez de conectarla a mi 4x12, la voy a conectar a la Surreactive Load, que pueden ver ahí arriba de mi rack. Luego de la Surreactive Load, tomo una señal de línea que va a alimentar todos los efectos que pueden ver en la rackera. La salida en estéreo de todos estos efectos va a venir a una potencia SYN5050 de SYNERJAMPS, que pueden ver ahí atrás. Es una de las mejores potencias de hoy en día, ya que está diseñada por Frayet. Dos canales, sí, completamente en estéreo, 50 watts por lado. Y cada canal me va a alimentar a mis dos cajas, que son las ARCHI, que pueden ver ahí atrás. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Ambas estoy tomando cada una con un micrófono Sontronics Halo, y esto suena así. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta y recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones con la campanita y compartir todo este material en tus redes sociales. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.